Y nos vamos a comprar un poquito de material para un vídeo que estoy haciendo, bueno, que estoy empezando a hacer, de mis fachadas. Estamos, como dije, ampliando las fachadas un poquito más para arriba. Bueno, las fachadas, un lado de un trocito de murito, porque el otro está bien. Y sobre todo la puerta. Vamos a hacer un poquito más alta, para estar más seguros de toda esta situación, porque hay muchas cosas que vosotros no sabéis, tampoco queremos darle mucho bombo, pero están pasando nuestras ubicaciones por muchos sitios, imágenes de catastro, Street Whiz, directamente pantallazo de nuestra casa, de nuestra finca, de los coches incluso que salen en el Street Whiz, de hace muchos años. Y aquí aparecen ciertos coches y se paran, miran, nos ven, se van. Aquí aparecen suscriptores, ¿vale? Pero no es el caso, aparecen suscriptores y me ven y me saludan. Vamos, yo fui ayer al mercadillo y todo el mundo me hace el gaga. O yo me sentí observada, no sé. Sí, y después me llega una información de que están compartiendo que hemos estado en el mercadillo. O sea que... Sí, estamos observados, pero vamos, que no es nada nuevo. Nosotros es normal que nos miren porque hacemos vídeo y tal, y todo el mundo dice, hostia, mira, eso son los de los vídeos. Pero hay muchas formas de mirar y nosotros pues nos las vemos. Tontos no somos y nosotros vemos cuando nos miran como diciendo, hostia, los de los vídeos. O cuando nos miran con más intenciones. Entonces nos vamos a sentir un poquito más seguros cogiendo y haciendo la fachada un poquito más alta, por un lado, para que cuadre con el otro, que ya está. Y también haciendo un poquito más alta la puerta. Tanto por una situación como por otra. Vamos a ir mucho más seguros. Esto me voy a poner el cinturón. Y aparte pues saco un vídeo, pero que no es por el vídeo, sino porque yo quiero hacerlo así y estar más cerrados. Que nadie tenga por qué asomarse ni nada a lo nuestro, aunque a pesar de nosotros lo grabamos todos. Pero es lo mismo tú grabarlo y enseñarlo a que te vengan a subirse por los muros y mirar. Y sí, también recibimos ciertas amenazas, vídeos de gente que tiene incluso los huevos de grabarse en la cara, diciéndonos basura. Yo creo que un poco el precio que hay que pagar, ¿no? De que te vean en redes sociales y que sepan de ti. A unos les caes bien, a otros les caes que ni le van ni le vienen. Exactamente, pero que hagan lo que hacen ya, ya eso es demasiado. Hay personas que parece que nos tiene asco y odio. Y no hablo de nada que ve con el tema este aquí de mi casa. Esto es aparte. Bueno, os quiero pensar que es aparte. Y se incita incluso al suicidio. Hablan de venir en un autobús y quemar la finca. Se meten con mi hijo. Se meten con nosotros. Rocío. Hacen ciertas imágenes pornográficas. Pantallazos nuestros y de Rocío, cogidas de los vídeos, obviamente, de nuestras redes sociales. Póntela, póntela. Vale. Muchas cosas. A ver, que a mí me da igual, se metan conmigo. Sacan informes de mis vehículos para comprobar cuál está en regla, cuál no. Pero ya es pasarse. Informan a la policía de que tenemos vehículos, ciertas irregularidades. Que a mí eso ni me va ni me viene, sabe, la policía tampoco va a perder el tiempo con tonterías. Pero van a saco a arruinarnos aún más. Entonces, por ese sentido, ya os digo, me da igual, yo ya no tengo nada, poco más que perder. Y que es por el la chupa. Pero por el sentido de que no se vaya ni siquiera a asomar dentro de mi finca. No porque tenga nada que esconder, sino porque queremos una cierta privacidad en el momento que nosotros no estamos grabando para enseñarlo a vosotros. Tanto a vosotros como en todos los canales. Un momento. En fin, es una situación un poquito delicada. Y que yo sé que muchísimos youtubers han pasado por esta situación alguna vez en su vida. Y se sacan y se acaban aburriendo. Pero mientras tanto, yo creo que en nuestro caso está yendo bastante más allá. Que se nos presentan incluso en casa. Y las amenazas que recibimos son bastante gordas. Entonces, no es que nos vayamos a proteger. Pero simplemente vamos a tener un poquito más de privacidad con el hecho de subir todo un poquito. Que el que se quiera asomar tenga que coger una escalera, por lo menos. No lo tenga tan fácil. Porque yo mi murito lo he saltado mil veces cuando me deja la llave. ¿Te acuerdas? Qué pereza, eh. Es saltar y hasta. Simplemente con el hecho de subir el que falta. No sé ni qué más te estoy metiendo. Un trocito así más. Ya te cumplirá muchísimo la subida. ¿Vale? Simplemente eso. Y los coches los estamos barajando. ¿Cómo los vamos a meter? No. Todos dentro. Para que no quede fuera más que los personales. Y porque los vamos usando va y viene tal. Y porque a lo mejor todos dentro va a ser una locura para movernos dentro. Pero que los que estén así más despiezados y demás. Que a pesar que los tenemos tapados. Alguno está abierto. ¿Por qué no? Tengo en golpes. ¿Vale? No hay nada dentro que coger. Pero no lo vamos a poner tampoco así muy fácil. Y lo vamos a dejar también guardado dentro todos los que podamos. O prácticamente todos los centros en el transcurso de los días. Ya que encima tenemos otro en camino. Como ya sabéis, tenemos otro en camino. Y nada. Simplemente eso. ¡Palo aquí! Oiga, cuánto palo. Bueno, ya estamos aquí. No, tú te quedas ahí sentado. Siéntate. No sé por qué me va mejor el coche cuando voy para atrás que para antes. ¿Roberta qué tal? No, es por el coche. Sino que yo no sé. Que parece que me gustaba conducir para atrás que para antes. Bueno, por eso te iba para el lado que no era. ¿Qué? Por eso te iba para el lado. No, es que no había con esos matos. No me quería meter en este buquete. Es que no tengo el sillón preparado a mí. Nada más que un poco para antes. Entonces no quedo con este. No hay un poquillo en medio. Bueno, nos vamos a por chapas. Chapas para chapas pequeñas, de estas planas, de un metro por dos creo que eran. Para... Oye, nada más que con el Ike. Para la puerta. Para la puerta exterior. Y con esa chapa voy a hacer también la caravana, el suelo, la caravana, todo, todo, todo. Vamos a ver los precios y demás. Pero de momento me voy a traer solo para la puerta. Y no sé. Y a ver según lo que valga me traigo un par de llamas para tener ahí. A ver los grosores que tiene. A ver si está abierto. Porque es viernes por la tarde. Igual no está abierto. Los viernes por la tarde no lo sé. Sábado sé que no abren. El sitio este de hierro. Vamos a ver. Qué lío tengo. Tengo la cabeza. Imaginad las cosas que tengo en la cabeza que no os puedo contar. Nada, que ya hemos ido y no tiene. Así que nada. Aquí estamos las señoras esperando que viene el de Segur. Que me ha llamado. Y me ha dicho que le pilla mejor aquí abajo. Que no tiene que subir para arriba. Y digo que vale. Que estoy aquí. Así que hemos quedado estas señoras. Tiene que estar llegadas. Las chapas. Yo necesito chapas urbanizadas de 0,8. A mí es que me tiene que dar un trozo para que yo toque. Esta es la mía. Para poner la misma que la que ya tiene. Además que más gorda es una locura. Y nada que no tiene. Que no le queda ni una. Dice que para la semana que viene le llega. Ahí está el de Segur. Ahí está ahí que es el de Segur. Ahí está el de Segur. ¿Segur? ¿Este? No, el otro. Listo. Ahí está eso. Una colaboración. No, no, no quiero Donut. ¿Tú sí? Cógelo tú. No hay. No hay. No veas ahí que vamos a petar. Vamos a petar. 500 RMs. Madre mía. ¿Qué ha rotido? ¿Ahora llora? Se ha perdido, se ha perdido. Se ha ido un pasillo a otro. Se ha perdido. Bueno, pero no estás haciendo perder. Pero no estás. ¿Ahí viene? ¿Y dónde estaba? Ahí está el de Ale. Estás perdido. Ahí está. Es que yo te he dicho que están donde las galletas. ¿Dónde te has tirado? ¿Estás perdido, Ike? Pues ahí estaba. ¿Qué tú haces ahí? Móntete. ¿Misa? Déjalo por ahí. Dame los donos. Yo lo voy a prestar. Ah, toma por culo los donos. Mira qué malidad. Y yo a tirar. El melocotón no me iba por la escalera mecánica. Para abajo y ahora está tirando otra vez, tío. Ya tengo que frenar a un tío en el pie. Muy mal. Bueno, como habéis visto en el Carrefour, que estaba hablando con el móvil, porque no tiene la cámara, pues no me la llevo por la noche, porque no se ve bien. He comprado esto porque el domingo vamos a celebrar el cumple de Rocío, que vosotros estaréis viendo este vídeo seguramente el domingo. Entonces, el tema del cumple grabaré algo, por supuesto. Pero como vienen familiares, pues grabaré lo justito. Pero lo veréis el lunes, seguramente, si sabe todo bien. Me refiero en cuanto a contenidos. Hay bastante contenido, claro. Si no, es más de Querétaro. Tienen hambre, tienen hambre. ¿Cómo? Una bomba, estoy harto de comprar porquería. Necesitaba un altavoz y digo, voy a buscar un altavoz en Carrefour. Y fijaros esto, 500 RMS. Eso tiene que ser una bestia. Eso tiene que suena que no veáis. Tiene efecto Luminex de colores, tiene efecto no sé qué karaoke. Yo qué sé, hay que parecer que un DJ. El carro no hace falta, ¿no? No. Vamos a ir al Mercadona, que vamos a comprar la comida para la barbacoa. Que realmente teníamos otro cumpleaños de una niña de familia. Lo que pasa que con el Altea, como no tira, no me fío de ir hasta allí, porque se va a romper. Entonces, ¿qué pasa? Como ven, la semana que viene, el domingo siguiente, pues no venía nadie. Y digo, bueno, pues como no puedo ir al cumpleaños, pues si pueden este domingo, pues este domingo. Así que nada. Venga. Pero vamos, que tampoco hay una celebración ahí. Viene mi suegra, mi cuña, mi hermana y poco más. Que se cumple el día 30, pero celebramos mañana. Así que nada, vamos. Coño. Bueno, dame la llave. ¿Qué pasa que estoy traiendo? ¿Qué pasa que estoy traiendo así? Esta no, cariño. Esta no. Mira. Taca. ¿Qué apaguita que le gustan a él? Cógelo. Mira, Neysan. Mira, Neysan. ¿Qué tal te gustan a ti? Mete al carro, mete al carro. Ya quiere comérsela. ¿Ahora cuándo paguemos? Hay que esperar. Mete al carro. Al carro. Yo la guardo. Ahora te la damos. Vente para acá, ese no es. ¿Ves, Neysan? Vamos. Déjalo, Ike. Neysan, ¿dónde vas? Neysan, vamos. Vamos, vamos. Vamos. ¿Puedes verlo? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Y esta la que hiciste ganas de que te quede? ¿Has metido un bocado ahí? No, no Ah, no, no Vamos Venga Venga, vamos El carro gira para un lado, ¿serio? ¿O gira tú para el otro? ¿La llave la tiene aquí? ¿Yo? ¡Mamá! 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 ¿O mamá? ¡Eitan! ¿Vamos a los detalles? Venga, vamnos ¿Qué tonterías? ¿Se va a dar un regalillo? Pues rapidito, que tengo que hacer la artea el motor ¿Se va a dar un regalillo cuando venga así? Mira, mira lo que tengo Una tontería, pero bueno Bueno, Mercadona listo, comprado 130 pao, no, en otra vez que hacemos una barbacoa nos vamos a la ruina Pero un carro no lo veo Ya, pero que es un tonto, es un dinero Si cada vez que vamos al carro de fútbol mocha y cosa cuesta 100 euros Y no yo monica ni ninguna Pero todavía son 130 euros exclusivos para la barbacoa No te lo voy a dar Te lo voy a dar mañana Te va a gustar, te va a gustar Ike Mira más Ike, pero tú no vives Bueno, vámonos, vámonos ¡Oye, oye! Hay que buscar la llaga Bueno Rocío, ¿qué pasa hoy? Ya lo dejo ayer ¿Tu cumple? Bueno, mi cumple no, pero lo vamos a hacer Uy, cuidado ¿Quién viene al final? No sé, porque yo no sé ni como estoy saliendo Porque ni siquiera me ha dado tiempo a peinarme todavía No pasa nada Te he dicho que vamos rápido, que vamos a hacer rápido una cosa al BMW Para poder usarlo Con zapatillas vengo Disponible Y nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Que no podía sacarla de allí con las excusas Que no podía sacarla de allí con las excusas ¿Dónde está mi grandullón? Yo lo sabía, yo lo sabía Y me dice si no ha dicho nada ¿Qué va a decir? ¿Dónde está el niño? Mi abuela ¿Quién soy yo? Mi abuela Carmen ¡Mira abuelo! ¿Quién soy? ¿Se acuerda ya? Lo que pasa es que él lo ve en el móvil y dirá Uy, esto que es que están aquí hoy ¿Quién es? ¿Dónde está el chiforriti? ¿Quién es? ¿Se han encontrado hasta año? ¿Ya están ahí? No, porque ellos ven en el móvil Pero en persona, mirá ¿Quién es? Siempre están en el móvil Y ahora miran, han aparecido ¿Quién es? ¡Mira abuelo! ¿Está levantando el cuarto? Que está levantando media mano ¿Ya hay un poco de coche? No No, 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 no Bueno, el auto no ha ganado Yo lo sabía No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.